y era una larga historia y arriba a traer el cuadro que dijimos y le dijeron y le dijeron que a las dos de la tarde ahorita son las dos de la tarde así que a saber después me dijo mira uno de estos e imprimir medio porque que yo me quedaron mal así que ni modo me dijo hay después le voy a imprimir al otro y después lo damos a la señora imagina pero pues ahí fue irresponsabilidad de dónde porque él no podía me dijo pero pero lo paga ya porque no quiero que atrás para irnos hacia el chilazo vaya a buscar la porfa y la trae a la amiga a la mejor amiga la compañera así que la voy a buscar que la voy a buscar la limusina están listas los invitados están listos todos están listos lo que falta es la cumpleaños bueno falta la línea todavía no es pobre prójima qué hora viene y mire media hora pidió a cuatro horas y media no así bandada ya no tiene tiempo para cambiarse ni bañarse él tenía que haber empezado temprano con sus cosas aparte de eso que cuando yo llegué en el diablo dijo y tu ayudante me dejó tirado de esto me dijo me dijo le dijo ya 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 vaya ya ya vaya ya 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 vaya entonces la traje por favor listo listo cama es que yo siento que aqui aquí siento que estamos mal yo siento que pero no pero nosotros hasta después las más aunque después 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 más tarde sería o la mamá vaya entonces aquí tenemos nada más y nada menos que la mayeli y 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 ahora se da la vuelta cuando vos andabas así y vos me decías vos me vas a querer como soy no, pero yo le dije ese día a él yo voy a venir bien bonita arreglate, arreglate porque yo me siento bonita entonces vine yo y le dije arreglate porque se supone es que yo siento que aquí estamos bien vestidos bien vestidos pero el diablo dijo que le iba a dar una sorpresa y creo que te la dio de Cuchi si no hace nada yo no veo a Cuchi yo no veo a Henry yo no veo a Cuchi no me quiere por Chucos Sergio y Eva ya fueron ellas pues yo no sé vaya este pregunta del millón mona usted sabe amarrar una pañuelita que no le vaya a dañar eso a la Nayeli y aunque se va a ponérsela aquí por la frente y que no le toque la persona ya tengo una idea te puede molestar el peinadito la ceja mejor una te puede molestar el peinadito o otra el maquillaje la peinada no hay problema y es para taparlo solo Nayeli un tachiche no tachiche serían dos marteles que vaya caminando así así que vaya tapando como el diablo no el diablo dice que sabe como el diablo ah una bolsa negra es cierto una bolsa negra una bolsa negra una bolsa negra te vamos a amparar por aquí medio oiga pues no eso es peor porque esta esponja le va le va a quitar el no pero mire no se mira yo pensé que andaba trayendo una pañuelita y algo y solo a mí así pues que no le soca nada solo puestas ahorita la acaba de guardar desde julio que cosa yo creo que así sería mejor eso está como la chicle que estaba mejor así con la gorra ah vaya pero se apesta no se calca no a ver o no pones de cama se apesta como húmedo es que allí se van las toallas mojadas está el otro la ropa limpia aquí ya no está allí ah bien bien y merece es que si con eso no rompa ¿sabes por qué? porque por más chiquitos que sean a mí me da como picazón así me da como alergia ¿te pasa que es la costumbre quizás? o no aunque sean de oro se me enconan ah ok pero ni modo son muy finas y delicadas es que vos tenés que agarrarte lo con la mona con la mano con la mano Nayeli la mona no la mano la mona que está es la cosa que querés es la que vamos a llevar se tenía camino pues es Nayeli no quítatelo 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 grave te veo más delgada con ese vestido o es el vestido que te hace el milagro sabía que una cosa sabía que una cosa sabía una cosa que ahora llegué a 120 libras 120 libras y me daba 137 huey la como se llama si puede bajar si claro claro ay mire usted imagínate esta bicha está media como la Nayeli como bruta le he ofrecido 400 dólares para que baje de pesos me tocó la puerta qué pasó león mira mañana me empezaron el autífono que vieras que camarón me dijo este es el otro y le dije a la chuta o le traje el pasajero o sea que queríamos y uno no motivación pisto que dices pero porque como yo si yo no soy bruta tal vez en algunas cosas porque dije bruta pero vaya entonces imagínate que todo tiene que bajar ahorita 6 libras para ganarse 200 dólares y tiene que ganar y tiene más de una semana y tiene que bajar 15 libras total en un mes casi para ganarse 400 dólares yo sé que yo no estoy flaca si va tampoco flaca flaca pero llegué ahora ahí donde me maquillaron y eso y entonces la muchacha desde que iba entrando como llevaba un beso igual que este y se me miraban los huesitos de aquí y así como se me da el gasamba la comparación de las 140 que casi había llegado 140 casi te miraba así como la odalia y mira ahorita más o menos más más es que son tienen la misma la misma estructura con la odalia son iguales que esta bicha cuando vino estaba bien gordita me tiene que tiene que la pancita así le nota bastante a ella no se va a ver se va a ver fina hasta la cara que te va a ver más delgada porque la cara de nadie le mira más delgada hoy que como la gran papá igual que nosotros me dijo la muchacha que se me mira más así como a la pina delgada porque ella me hizo la alejandra es que ella es cara redonda no pero alejandra cuando llegaste al canal que parecía juila por nada 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 vaya gracias gracias vaya Nayeli allá en la presa va a ser tu cumpleaños y la plaga se tomó la molestia de poner globo quien sabe que encontremos globo porque este solazo que tenemos ahorita este solazo reventaba ponía uno reventaba dos ponían dos reventaban cuatro y como ya a rato nos venimos y abandonamos el lugar entonces no sabemos cómo estará mire que ahora viene este desgraciado mire yo me pregunto algo ajá porque aquellos bichos cuando ya faltaban una hora dos días andaba a joder y joder y mira ahora rayadito eso ah chepe está esperando el momento ahorita no se siente como digno de estar a la par de la Nayeli porque es que está muy linda la verdad es que eso sí imagínese antes de empezar va a tomar un fuerte abrazo pero no por mí ah no 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 vaya este abrazo viene de parte de Sandra Ramírez como aquel mandilado como le vamos a dar un abrazo ahorita a favor 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 a favor